Miren, atención a las autoridades de Gaspar Hernández, atención a las autoridades de Veragua, la provincia de Espaillat, atención a las autoridades de Obras Públicas, el Ministerio de Turismo. Miren, detrás del rumor siente una gran preocupación por una situación que se está suscitando desde hace mucho tiempo en la carretera Puerto Plata-Samaná, pero específicamente en el tramo Caño Dulce-Las Canas-Distrito-Veragua. La oscuridad reina, no hay una sola lámpara encendida, y esto indiscutiblemente crea la dificultad, crea la ayuda para la producción de accidentes de tránsito. Independientemente de lo que se quiera establecer, si tú tienes una calle a oscura, sin señalización de ningún tipo, atención a autoridades de Obras Públicas, Ministerio de Turismo, porque mucha gente me dice, por eso es responsabilidad de Chío, y yo le digo, sí, pero Chío dirige un distrito donde casi no llega dinero, y hay que ser honesto. Y Veragua es un distrito de un municipio como el de Gaspar Hernández, donde la postura que yo tengo es que las autoridades de Gaspar Hernández están muy divorciadas de la realidad que le toca representar en este momento, hasta divorciada del gobierno. Si no, observen ustedes, y ustedes observaron, como el presidente de la República vino a Villamaganta a inaugurar la escuela de formación policial, y en ese acto no hubo una sola persona de prestancia política representando el municipio de Gaspar Hernández. Estuvo el sacerdote católico, estoy hablando de prestancia política, para que no confundan. Estuvo la alcaldesa Yolanda Rodríguez, pero en el público. Debió estar en la mesa de honor, es la alcaldesa. No hubo una sola persona del PRM en esa mesa de honor, y eso significa que en las esferas del gobierno no hay confianza en quienes están aspirando a dirigir los destinos del PRM en Gaspar Hernández. Porque a esta altura de juego y con la cercanía, para la escogencia de los alcaldes y otras autoridades, el que el gobierno estuviera vislumbrando, debió estar ahí, sentado. Como hace el gobierno con Ginés Burnigal, como hace el gobierno con los diputados de Puerto Plata, como hace el gobierno con el alcalde de Puerto Plata, cuando va a Puerto Plata, lo sientan al lado del presidente. Ahí. Porque son las figuras que el gobierno quiere que la población entienda que es lo que les conviene políticamente respaldar. En Gaspar Hernández otra cosa. A mí me dijeron que la mayoría de los dirigentes políticos del PRM no fueron porque quien lo invitó fue una persona que aspira a una posición política que ellos entienden que no tenía estatura para invitarlo. Óiganme esa vaina. Cuando lo que debe hacerse es aprovechar la visita del presidente de la República a tu zona para tú entregarle solicitudes de cosas que la comunidad necesita. Yo he sido miembro como funcionario de más de un gobierno. Y yo le puedo decir a ustedes que esos cuentos que le hacen a ustedes y que no, voy para el palacio a reunirme con el presidente y de allá vienen con una historia. No es verdad que el presidente de la República puede recibir una gente cuando a esta persona le da la gana. La mayoría de veces la dirigencia política ni siquiera tiene la oportunidad de reunirse en años con el presidente de la República. Entonces, esos escenarios deben ser aprovechados. Y Gaspar Hernández está muy mal. Yo quiero mostrarle este video, señor director, para que ustedes vean. Lo grabé yo anoche. Miren las imágenes. Esto no tiene madre. El tramo caño dulce, las canas. Miren eso, miren. Ay, mi madre. Miren, 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 miren. No, no, pero así no puede ser, por Dios. Demasiado poca gente se mata aquí. Por Dios. ¿Y dónde están las autoridades? Ave María. Miren, 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 miren. Ave María. No, no, pero ven acá. ¿Y dónde están las autoridades del municipio y de la provincia? Por Dios. Miren, vamos llegando a la gana. Vamos a apagar la luz. Miren. Ave María. No, 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 si la dejo apagada me voy por una culita. Ay, mi madre. Pero vamos a ver, vamos a ver de nuevo, de nuevo. Vamos a apagar la luz. ¡Guau! ¡Guau! No, 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 no. No, pero así no. Eso no es bueno. Gaspar Hernández está en ruta turística. Pero además decenas de estudiantes viajan a la Universidad de Utesa y tienen que regresar por esa zona tenebrosa, completamente oscura. El Ministerio de Turismo que tiene que garantizar que estos tour operadores que a través de bus trasladan turistas desde Puerto Plata, aeropuertos, Samaná, Río San Juan, Cabrera, deben garantizar que estas calles estén señalizadas y que estén iluminadas. Debe ser así. Y los gasparenses, en vez del PRM y del gobierno, en vez de estar en un chisme interminable que llevan años en esa vaina, deberían preocuparse por representar a su ciudad y dejar el chisme, porque lo que yo creo es que la mayoría de ustedes van a quedar fuera de la posibilidad de representar el partido, porque ¿quién tiene números en Gaspar Hernández? Lo único que le beneficia al PRM en Gaspar Hernández es que ningún partido político tampoco ha presentado un candidato que pueda presumirse con números, pero de lo contrario, si hubiera una alianza opositora en Gaspar Hernández, se lo llevan con rana. Esa es la verdad. Por ejemplo, este video, podemos a los rodar, director, este video representa la realidad que impera también entre Veragua y Lascana y Gen. Fundamentalmente en Gen y en la entrada de Trujillo de Veragua, un grupo de muchachos se han dedicado a echar carreras. Y este jovencito que ustedes están mirando aquí, es un jovencito que hace una semana perdió la vida, un jovencito con buen perfil, profesional, un técnico formado que estaba trabajando para el Ministerio de Educación, hasta donde conoce detrás el rumor, que tenía, tiene o tenía, ¿verdad? Porque ya él no está. Un hijo en el distrito de Veragua, que según las informaciones que manejo, él lo iba a visitar casi todas las noches, un niño, me dijeron que con condiciones especiales o que estaba enfermo. Entonces, mientras este joven, que no es un delincuente, que no era un delincuente, regresaba de ver a su hijo, se encontró con desaprensivo, echando carrera en el tramo, en Arenoso, se produce un accidente, lo impactan de frente y él pierde la vida. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en Aparo Hernández? Que no solamente son un grupo de jóvenes sin control y sin padres. Los estudiantes que van al liceo, que van a la escuela, cuando salen también, salen a echar carrera uniformados. Y detrás del rumor no hablan disparate. Entonces, ¿quiénes tienen que controlar esto? Bueno, la policía y el liderazgo político. Porque la policía tiene mucho trabajo, pero si el liderazgo político no se abraza a cooperar, entonces las autoridades, bueno, deciden ellos a qué le dan prioridad. Entonces, Gaspar Hernández no puede seguir así. Ustedes me están hablando de gente que está aspirando a diputados en Aparo Hernández, que están aspirando a alcaldes, que están aspirando a ser regidores, pero ¿para qué? ¿Para qué? Si ninguno ha mostrado que le importa nada por su pueblo. Porque si la materia prima, que es la parte humana, que es la ciudadanía, tú no haces nada para protegerla, para que se impulsen programas, para corregir cosas. Entonces, ¿para qué tú quieres una posición política o electiva? ¿Para qué? Entonces, esta problemática de iluminación, esa problemática de las competencias de estudiantes cuando salen de la escuela a medianoche echando carrera y después de las ocho de la noche en arenoso, eso alguien tiene que corregirlo. No puede seguir así esta situación en un pueblo tan pequeño, en la periferia que estamos señalando. Entonces, algo hay que hacer. No es estar hablando de que yo voy, de que yo soy un Mesías y que estoy por encima de Pedro y que Juan está por debajo de Antonio. No es eso. Es representen su ciudad por Dios. Representen su ciudad que este tipo de hechos lutan a familias. Este tipo de hechos lesionan también a quien quedó herido. Desconozco su situación actual. Espero que esté bien. Espero que haya podido escaparse de las manos de la muerte que casi lo colocó este accidente, el sobreviviente. Pero nosotros tenemos que decir esto que estamos diciendo aquí, que parece ser que a más nadie le importa. Entonces, esa situación hay que corregirla. Hay que corregirla. Y el problema de la iluminación hay que corregirlo. Hay que corregirlo. Y yo creo que no es un asunto de chío. Es un asunto de salud pública. Perdón, de obras públicas. Es un asunto del Ministerio del Turismo que puede de alguna forma ayudar. Pero el problema es que si se pasan el tiempo chismeando y nunca hacen nada para resolver los verdaderos problemas de la comunidad, el gobierno no le hace caso. Esa es la realidad. Caramba, quería expresarle esto entre otros problemas que hay en Gaspar Hernández y que mi único interés en esto es ayudar a que la comunidad tenga mayores niveles de garantía. Aprovecho la oportunidad de irme a pausa para exhortarle a todos los padres que cuiden a sus hijos. Hay una realidad con relación al dengue. El dengue está golpeando. Y parece ser que el dengue está ayudado con algún tipo de influencia que también está actuando de manera concomitante. Y nuestros hospitales están abarrotados. Ayer nosotros enviamos a un menorcito nuestro a un centro de salud a Puerto Plata. Y en uno de los centros de salud privada de Puerto Plata las emergencias estaban abarrotadas y le estaban indicando a las personas que buscaran otras opciones porque no daban abasto con la cantidad de niños igual que en los hospitales. Gaspar Hernández tiene esta misma realidad. Yo no sé qué cantidad están recibiendo en los hospitales en el hospital, perdón, Manuel de Luna que ya se inauguró y que tengo entendido que comenzará a operar a toda capacidad a partir de la próxima semana, lunes o martes porque, bueno, se entregó la estructura pero hay una serie de áreas que hay que comenzar a trasladar los equipos a ubicarlo y ponerlo en condición de operar a toda capacidad. Yo confío en el doctor Apolónio lo conozco mucho tiempo sé quién es una persona competente y serio que Gaspar Hernández debe darle las gracias a Dios de poder tener un tipo como Apolónio dirigiendo el hospital Manuel de Luna sin que mis expresiones signifiquen para nada que los otros directores no hayan sido competentes y serios como Apolónio no estoy hablando de ellos estoy hablando de Apolónio del que conozco del amigo tuyo aunque no lo conozca es tu amigo si tú quieres, pruébalo no tienes tú que tener ningún aval ni llevar una carta mía ni de nadie ve y trátalo y tú verás que será un amigo que tú no conocías y eso es lo que se necesita en esta sociedad gente con vocación de servicio yo doy crédito de que Gaspar Hernández tiene un médico con una vocación extraordinaria de servicio y que esto se traduce por vía de consecuencia en bienestar para asistencia de los sectores más vulnerables que son los que usan el hospital Manuel de Luna vamos a publicidad gracias 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 gracias